Bien, seguimos aquí en San Lorenzo, en Chimabacán, Estado de México, con mis amigos del grupo... ¡Pócar Musical! Ah, el grupo Pócar Musical. Oye, ¿qué tema nos van a regalar ahora? Es una quebradita, Miente Me se llama. ¿Así como para bailar? Sí, claro que sí. ¿Esa no va a dedicar a nadie o qué? Este... pues para todas las mentirosas. Para todas las mentirosas. Bueno, y para todas las chicas que ven Rancho Grupero, sean o no mentirosos, también la pueden, ¿no? También, claro que sí, espero que les guste y se pongan a bailar con ella. Bueno, vamos con el tema Miente Me de Grupo... ¡Pócar Musical! Ah, los dejamos con ellos. Rancho Grupero ¿Cómo puedes escucharme? Si tus oídos no quieren Y le estás sacando vuelta a mi presencia Como quieres que te entienda Si no quieres entenderme Sabes que te necesito y que muero Cada día más Búscame Búscame Miénteme Miénteme Dime que te falta el aire como a mí Miénteme bonito para ser feliz Miénteme bonito para sonreír Miénteme Miénteme, dime que tu vida es solo para mí, no digas verdades que acaben con mi fe. Miénteme con ganas que yo te creeré. Miénteme, como te ha mentido en todo este abril, yo te creo todo lo que digas tú. Aunque no me ames tú dime que sí. Miénteme. Me hará bien. Faltan horas pa' mi muerte, si tú ya no quieres verme, me rehúso a tus verdades que duelen. Miénteme, dime que te falta el aire como a mí, miénteme bonito para ser feliz, miénteme bonito para sonreír. Miénteme, dime que tu vida es solo para mí, no digas verdades que acaben con mi fe. Miénteme con ganas que yo te creeré. Miénteme, como te ha mentido en todo este abril, yo te creo todo lo que digas tú. Aunque no me ames tú, aunque no me ames tú dime que sí, miénteme, me hará bien.